hola yadira del club de las diosas y como ustedes saben soy bien fanática de canva y hoy te quiero mostrar otra plantilla que acabo de encontrar en su programa esta plantilla es algo que lo puedes utilizar para tu negocio lo puedes utilizar para diferentes cosas y es básicamente de cómo crear tu propia firma electrónica que puedes incluir en tu email es una manera bien profesional de hacerlo y se ve bien chulito se ve bien bonito vas al área de las plantillas y escribes emails signatures y vas a ver una cantidad de plantillas disponibles que puedes utilizar para entonces hacer tu propia firma o si lo quieres hacer desde un principio y hacer los diseños que tú quieras mira hazlo pero si hay tantas y tantas porque no escoger una de escoger una de ellas verdad y tener una inspiración para crear tu propia firma voy entonces a ver esta firma y miren lo curioso dentro de esta firma que acabo de encontrar hay plantillas adicionales que esta persona ha creado y dentro de ellas pues me gustó esta que está aquí creo que va con mi personalidad y con mi marca y entonces voy a utilizar esta como ustedes pueden ver el tamaño 400 x 200 píxeles que es perfecto para tu email para tu correo electrónico bueno vamos entonces a personalizar voy a poner mi nombre acá la plantilla como tal como ustedes pueden ver tiene número de teléfono tiene oportunidad para tu poner tus nombres en las redes sociales o como tú te reconocen en mi caso esto sería club de las diosas así es como en todas las redes sociales tú me puedes encontrar que sería club de las diosas entonces elimino la palabra puntocom porque obviamente eso es como vas a verme en las redes sociales aquí entonces en este caso voy a poner en mi página de mi blog que sería club de las diosas club de las diosas puntocom y entonces en este caso mi correo electrónico que es club de las diosas at hotmail.com otra cosa que puedes hacer es que también puedes añadir enlaces a todas estas cosas o si por casualidad por ejemplo quieres añadir un enlace a tu página del internet para que así entonces puedan hacer clic ir a tu página lo puedes hacer también este yo por lo regular en mis eso es algo que lo puedes hacer ya esté establecido dentro de tu correo electrónico o lo puedes hacer de acá pero yo prefiero hacerlo dentro de mi correo electrónico aquí entonces eliminé el número de teléfono porque en realidad no quiero que me llamen a mi número personal sino simplemente si me quieres contactar para alguna oportunidad de promoción simplemente lo puedes hacer o por las redes sociales o bajo mi blog o por mi correo electrónico pero es tu preferencia que más cosas tú quieres añadir entonces ahora vamos a jugar con los colores este voy a cambiar los diferentes colores para ver que se ve mejor con mi marca está este rosita este es rosita un poquito más encandilado verdad y está el azul creo que me voy con el rosita más encandilado que se ve mejor para mi marca y entonces voy a poner una de mis imágenes dentro de la plantilla redonda que ya está aquí y miren lo bonito que se ve pueden incluir otros elementos elementos animados este o stickers que puedes personalizar dentro de tu plantilla de correo electrónico y como te dije si quieres mover alguna de estas cosas la puedes hacer simplemente o la puedes dejar como tú quieras cambiar los colores es bien 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 flexible bien fácil de utilizar y lo mejor que tiene canva es como te digo tú puedes hacer diferentes cosas para entonces así hacerlo si también quieres animar algunos de los elementos dentro de tu firma como ustedes pueden escoger animar mi nombre también lo puedes hacer o si quieres animar el área completa puedes animar y escoger qué tipo de animación tú quieres hacer y entonces una vez tú vayas a animarlo automáticamente te sale como vídeo como puedes ver aquí eso es algo eso es algo que tienes que tener en mente que si tú vas a animar algo baja automáticamente como animación en este caso le voy a eliminar la animación porque no quiero sino que simplemente quiero bajarla para que sea a una firma normal que la puedo bajar dentro de mi correo electrónico y así de sencillo es hacer y personalizar tu propia firma electrónica si te gustó este vídeo dale like tengo más vídeos en español disponible de cosas que puedes hacer en canva así que suscríbete a mi canal y espero poder escuchar a ti pronto gracias adiós